Hay más trabajo, hay más tranquilo, es más barato los taxes, es más barato todo, hombre. Una casa de cientos y pico mil pesos y ya me paga un poco de taxis. Paga al año, paga ochenta pesos al mes, paga menos de mil al año. Una casa de ciento cincuenta, ciento sesenta mil pesos. Paga menos de, póngale de mil a mil, con taxes... Con mil doscientos. Mil doscientos, yo creo que no llega a los mil doscientos. Este es la, el salón de, la bodega, o el salón de las herramientas. Este es el aire acondicionado. Este es la, la londry. No, la terraza. La terraza. Y este es la parte de atrás. Yo después le pongo. Este es un cuarto de acre, ¿cierto? O punto, punto veintidós de acre, punto veinte de acre. Tiene cámaras de seguridad. Tiene planta de tratamiento del agua, pero tiene agua en la ciudad. Tiene detectores de, de movimiento. Esta pieza, la pieza principal, tiene salida a este lado. Tiene parqueo para, cinco carros. Yo le mando para que mañana, miremos. Prendeme aquí todas las luces, pa' qué. Sí, voy a abrir todo. Y abrí todo, pa' qué. En la londry, calentador del agua. Alarma. Pieza comedor de alcoba. Piso de cerámica. La pieza principal. La pieza principal. Con el clóset. Clóset que se puede entrar caminando. Y este es el baño principal, de la pieza principal. Es la pieza principal con su, con su ventilador, con sus luces. Este es el clóset de, de ropa. Esta es la sala comedor de alcoba. Esta es otra pieza. Esta, esta casa tiene cuatro cuartos, tres baños. Piso de baldosa, ventiladores. Todas las piezas tienen clóset. Una casa espectacularmente bonita. Esta es la pieza, número tres. Tiene también salida a la parte de afuera. Tiene su ventilador. Tiene piso de cerámica. Tiene clóset. Tiene ventilador. Y tiene clóset. Este es el segundo baño. Esta casa tiene cuatro cuartos, dos baños. Tiene parqueadero para casi seis carros. Y esta es la cuarta pieza. Cuatro piezas, dos baños. Mil setecientos pies cuadrados. Este es la cocina, con todo lo dentro de los domésticos. Este es otro clóset. Ah, el aire acondicionado. Tiene un aire acondicionado nuevo. El paquete. A estrenar. Me gusta este sitio. Aquí es la parte más... Ah, la parte más agradable. ¿Aquí atrás es otra casa? Esta es otra casa, sí. Este es un... ¿Tiene chore para cerrar en la terraza cuando quieras? Esta casa está ready para vivirla. No necesita más, no necesita más. Esta casa tiene de todo. Un setio, cafecito cubano.